Como cada 30 de agosto, los Boy Scouts acudieron hasta el centro de Piura con el fin de dirigir el tránsito vehicular en reemplazo de los agentes policiales. Los Scouts en este feriado sustituyeron a la Policía Nacional que celebraban su día en homenaje a su patrona Santa Rosa de Lima, actividad que se realiza en coordinación con la Policía de Tránsito. Pero esto se hace desde hace más o menos 50 años, los 30 de agosto en el Perú. ¿Qué acciones vienen ustedes realizando? Actualmente, en este momento estamos apoyando en la Dirección de Tránsito y está haciendo también una campaña de educación vial. Bueno, los Scouts hacen una labor de concientización a la ciudadanía en lo que significa las reglas del peatón y de educación vial en sí. 100 niños entre jóvenes y adolescentes estuvieron en diferentes puntos de la ciudad para controlar el tránsito. Ellos han sido capacitados por la policía para de esta manera hacerle acordar al conductor las reglas de tránsito. Y aparte, los mismos chicos se van haciendo un poco de socialización de una forma de servir al prójimo. Bueno, nosotros tenemos una inseguridad vial muy fuerte, todo debido a la imprudencia que tienen los conductores y también los peatones porque no usan los senderos peatonales e invaden en forma inadecuada a veces las vías de los vehículos. Entonces, un poco es también recordar que existen normas, reglas de tránsito. Por su parte, el jefe de la División de Tránsito, Eduardo Anampa, exhortó a los conductores a respetar el Reglamento Nacional de Tránsito para evitar el incremento de accidentes que se suscitan en nuestra región. Todo conductor está obligado a detenerse en una intersección, pero sin embargo estamos constatando que no es así. El conductor se está tomando en alguna situación en que va en contra del Reglamento Nacional de Tránsito. Y al ir en contra de estos dispositivos de control de tránsito se están incrementando los accidentes de tránsito. Bueno, en este momento se está regulando a la autoridad local con esta situación de la niña vial, el no ingreso a la ciudad. Y también van a salir nuevas ordenanzas al respecto para la utilización adecuada. Cabe resaltar que esta acción se inició a las 7 de la mañana en las diferentes intersecciones de mayor afluencia de tránsito en nuestra ciudad, contó con el apoyo de los líderes policiales, quien por momentos acompañaron esta tarea a los Scouts. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video